Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca, la chica es super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota mami tú estás Treinta mil pistas los listuchis, tu novio no vale ni la cuchis Se parece, le presentamos a mi doña Usi, pa' que se relaje Flo Yacuzzi Yo, te la muevo el culo si yo no suelto ticket Y si, tiene Evo que no se pique, si no quiere que lo pique Que soy rica su Shakira le doy su pique Así que ve, eh, botao Ese booty es un bumper es de Mercedes Demá son dos Toyota la que ronca porque puede Y si el gusanga no se enboca, va Y como la Juca mucho humo y poca nota Aquella, eh, se fue perrear Dice que cuando me bailó lo sintió con la que lo fue pegá Que nos fuimos al móvil sin entrar en las bolas Es un colon que descubre tu cuerpo y tu parte trapegá Con el alcohol y la sustancia y la nota se las tiras Rompe rodillas, si tu eres de Cali, Pereira o de Barranquilla Si tu eres de México, Argentina, Chile o tu eres de Guadilla Sabes que es chulita mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que no alcance a meses tus dos fuimos con tus pantorrillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María y Sandra tienen que meterle al Dale movimiento En vez de verla yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterle al Dale movimiento Tú dale lento, tú dale lento Como me voy después tú viva el momento Ey, vamos pa' mi apartamento Si, te juro no me quedo adentro Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apaguen la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Espérate, 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 espérate Señorita desde Plutón Urbi Rome Chote tequila y se suelta la pupila Pero la dura bella nunca más se fila Si pone reggaetón a todos se aniquila Ella sigue bebiendo y ella más que vacila Supone su canción Ella prende el motor Acude las nalgas hasta como un temblor Las envidiosas la miran pero ella es la mejor Quieren imitarla pero apriete el acelerador Y todos la miran Los hombres se tiran Yo le muerdo el cuello Y ella suspira La espalda se vira Dale la posición asesina Las manos pa' abajo y el bumper pa' arriba Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta Ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta Solo le gusta Ay, en Daimodena, bueno Paren a Olma Varen a Olma que está bellaco Párate, 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 párate Mi bicho anda fugao Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Hacerme tú una pez pa' que la pone cachonda Chinga en los Audinos en los Ondas Si te lo meto no me llames Esto no es pa' que me ames Ey Si tú no, yo no te mama el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te rompo toa Ey Que yo te rompo toa Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Dime la flow, BK, Cerebro, yo y el Balvin, let's go, yeah, Latino gang, gang, El Bloque, Nosotros Somos, La Familia, Rich Music